La Dirección Regional de Educación de Apurímac, como parte integrante del Pacto Social por la Educación Apurimeña, agradece e informa que directores, docentes, estudiantes y actores de nuestra comunidad, en un número de 7,352, se han reunido en jornadas organizadas por la UGEL para la construcción del proyecto educativo regional. Asimismo, les invitamos a seguir participando de las jornadas semipresenciales descentralizadas que se realizarán en cada UGEL y además les invitamos también a completar la consulta virtual que estará a vuestra disposición. Unidos, construimos nuestro proyecto educativo regional.